La elaboración del dulce de panela inicia con la trituración de la caña. Una vez que extraen el jugo, pasan seis horas en el fuego para obtener la concentración de la miel. Cuando finaliza esta parte del proceso, los productores pueden elaborar diferentes derivados. Tenemos diversos consumidores o diversos clientes en el sentido de que la panela se usa para elaborar la chicha, el chaparro. Como cooperativa Copanela tenemos varios objetivos y dentro de ellos es fortalecer e impulsar lo que es nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestro origen. Durante la feria, los comerciantes aprovecharon para ofrecer sus productos a los turistas. Estamos vendiendo los derivados de la caña de azúcar, como lo es el dulce de atado tradicional, que ya todos lo conocen. Vendemos lo que es la panela granulada, que es un producto nuevo, es un endulzante natural, 100% natural. Nunca habíamos venido a la feria de la panela, aunque nos quedara cerca, ¿verdad? Pero la verdad que sí estamos sorprendidos con lo bonito que lo organizan y me ha encantado volver a recordar cuando yo de chiquita venía a las moliendas. Esta feria se realiza todos los años para esta misma época, cuando incrementa el consumo de la panela y sus productos en el marco de las festividades de Semana Santa. Quienes participaron del festival pudieron disfrutar del dulce de panela y de todos los derivados de las cañas de azúcar. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.